Porque estamos hablando de una persona que se encontró con 800.000 pesos. Mirá. Un mozo que trabaja en este bar, el Trébol, le trajo suerte al propio dueño de este dinero porque en un momento pensó que había perdido esa plata que había dejado arriba de la mesa. Aquí justo estamos en la esquina de Avenida Santa Fe y Uriburu. Y esto fue ayer, ¿no? A la mañana vino a desayunar este hombre. Sí. Y en un momento estuvo acá atravesando el lugar. Lo cierto es que cuando llega entra con una bolsa de dinero. No sabían que era de dinero justamente. Y cuando termina, el hombre se retira del lugar. El mozo encuentra una bolsa pensando que se la habían olvidado. Se la entrega al encargado y ahí se dan cuenta que había 800.000 pesos. Nada menos. Lo guardan y a la media hora, 45 minutos, viene este hombre desesperado. Desesperado, imagínate Edith buscando esa bolsa. Y finalmente ahí se encuentra que el propio mozo Miguel Morales de 25 años se la había guardado y no tuvo mayores complicaciones. Pero el hombre temía lo peor, ¿no? Realmente porque imagínate 800.000 pesos dejarlos en un restaurante. Puede que de un momento u otro desaparezcan. Y bueno, afortunadamente aquí en este lugar hay muy buena gente y lo rescataron. Y el hombre está contento y le termina dando hasta una propina al propio Miguel. ¿Cuánto le dio a Miguel, sabés? Porque hay algunos que te dan 500 pesos, 1.000 pesos. No, te devuelven 800.000 pesos, tiene que ser el 10%. Estábamos especulando acá cuánto sería. Y con un porcentaje, ¿qué haríamos ya directamente? Claro. Aparentemente estaba muy contento, Miguel. Ah, bueno, estaba contento, está bien. Porque suelen ser medio pijoteros cuando tienen un gesto tan maravilloso. Para mí tiene que ser un gesto potente, ¿viste? Si te devuelven 800.000 pesos, tiene que ser mínimo el 10%. Que le tenés que dejar a ese mozo fabuloso. Recoleta, ¿en qué calles estás? Me dijiste que no me di cuenta. No escuché. Estamos justo en la esquina de Avenida Santa Fe y Uriburu. Avenida Santa Fe 2100. Ahí la esquina exacto es donde pueden acercarse a este lugar. Que si se llegan a olvidar algo, se lo van a devolver, ¿no? Me encanta. Ahí la Avenida Santa Fe, que está hermosa. Sí, de hecho ahora está un poco más concurrido, ¿no? Por lo menos que esta es una de las preocupaciones que venimos reflejando siempre del sector gastronómico. Decían que ahora estaba repuntando un poco las ventas. Fíjense cómo están trabajando con personas ya dentro de este local, de los otros también. Es un poco como empieza a normalizarse la situación. Algo que contaba Miguel ayer, que hoy está de franco, merecido franco, le decíamos al encargado. Lo que nos contaba es eso, ¿no? Que por lo menos en los últimos meses empezó a repuntar un poco el movimiento de gente, teniendo en cuenta el avance de la vacunación, Edith. Claro, claro. Y bueno, y que se fueron, las restricciones se fueron atenuando poquito a poco. Empezaron a dar aforo. Se vino una semana con mucho frío. Ayer estaba todo explotado. Salías a la calle, estaban todos los bares y restaurantes llenos. Pero al darle aforo, cuando viene el frío, está bien. Pueden seguir trabajando, no te digo normalmente, pero bastante bien todos los bares y restaurantes. Bueno, Hernán, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Por suerte, estamos pasando bien. Fíjate, una zona muy top. Sí. Pero vos estás en pareja, estás de novio, jugás al fútbol. Ay, saludan las chicas. No, no. ¿Cómo? No, no, estás jugando al fútbol. Se pone nervioso. Se está bien, pero tranquila. ¿Te puedo presentar a una chica? No me gusta mucho mi vida privada, honestamente. No te gusta. No soy Edith. ¿Te puedo presentar a alguien? No soy Edith. Nunca le cierra la puerta. Nunca le cierra la puerta. Ah, bueno, bueno, estás presentable, entonces. Estás presentable. No, yo tengo que investigar para ver si tengo convite. A ver, ¿a quién le presentarías? Y a veces no sé a quién tengo. Y yo digo, ah, Hernán Lancelote. ¿Me entendés? Cuando tenga alguien para presentarte, te lo presento. Edith Investiga. Qué divino que es. Gracias, Hernán. Hernán Lancelote desde el barrio de Recoleta. Hermoso lugar ahí con una linda historia. Hermoso que devolvió 800 mil pesos. Nos vemos. nos vemos.